...población y personal de salud en el estado de Oaxaca, y por supuesto con la valiosa colaboración, el apoyo del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Entonces, pues tengo el honor de presentar al doctor Horacio, quien en este momento nos brindará unas palabras alusivas a este evento. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta Semana Mundial de la Lactancia, cuyo lema es por un planeta más saludable. Y nada mejor que lactancia materna, si es un recurso totalmente renovable, que no contamina, que está listo para que el bebé lo tome y prácticamente no genera ningún desecho. Entonces, esto es muy importante, el hecho de destacar el impacto que tiene la naturaleza al ser algo que no contamina, eso es muy importante. Pero yo también quisiera aprovechar esta semana, puesto que tenemos un grave problema, que es el COVID, y decir que el pronunciamiento de las autoridades en México, el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de todos estos, es que se continúe la lactancia materna. Yo creo que eso es muy importante y que debe de ser motivo de apoyo para que toda mamá que está embarazada piense que el que va a lactar puede lactar a su bebé, y también que las mamás que están teniendo recién nacidos o que han nacido, que hagan todo el esfuerzo por lograr esto que para su bebé y para ella misma tiene una gran repercusión. Entonces, muy amable y a la regidora por estar con nosotros y por la posibilidad de darnos este espacio para que la lactancia materna se siga promoviendo y tengamos todo el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, doctor. Tengo el honor de presentar a la licenciada Ángeles Gómez Sandoval, quien es titular de la Retiduría de Salud, Sanidad y Asistencia Social del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, quien también nos va a dirigir unas palabras alusivas al evento y, por supuesto, tenemos el honor de que ella va a inaugurar este evento. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas tardes a todas las personas que en estos momentos nos acompañan vía Facebook. Enfermera Silvia, estoy muy feliz. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Regiduría de Salud, Sanidad y Asistencia Social, estamos muy complacidos por ser parte de esta semana de conferencias, de este ciclo de conferencias organizado por la Asociación Pro Lactancia Materna, a ProLAM, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se lleva a cabo del primero al siete de agosto en todo el mundo. En Oaxaca, estas actividades, como bien sabemos, son impulsadas por su entusiasmo, Silvia. Estamos muy complacidas y complacidos en el municipio de Oaxaca de Juárez de apoyarlas a las conferencias. Sabemos, personalmente sé lo que es la lactancia materna, sé que es un regalo de vida, como bien dijo el doctor Reyes, es una conexión maravillosa y especial entre madre e hijo, aporta además de alimento de primera calidad, lleno de nutrientes, seguridad emocional, y pues en estos momentos creo que es el mejor sistema de protección para el sistema inmunológico de los bebés. Por eso, hoy más que nunca, el municipio de Oaxaca de Juárez y la Regiduría de Salud, se complacen en dar inicio a este ciclo de conferencias, que van a ser los días 5, 6 y 7 de agosto, de 13 a 14 horas, vía Facebook del municipio de Oaxaca de Juárez. Por lo que, sin más palabras, podemos proceder a la inauguración del ciclo, y hoy, siendo las 13 horas con 5 minutos, del día 5 de agosto de 2020, damos por inaugurados el ciclo de conferencias de la Asociación Pro Lactancia Materna. Muchas gracias, y que sea para el bien de todas las madres y los hijos de la ciudadanía, y del Oaxaca, del Estado y del mundo. Muchas gracias. Ok. Gracias. Gracias. Pues sí, gracias por esas palabras tan alentadoras, tan motivadoras, y agradecemos nuevamente, licenciada, y bueno, para no mayor preámbulo, vamos a empezar este ciclo académico muy, muy interesante, muy importante, por la investidura del doctor Horacio. Con el doctor Horacio vamos a iniciar, ¿verdad?, con la primera conferencia, que se llama Factores Protectores de la... que tiene la leche materna en los tiempos de COVID-19. Soy yo el escenario, doctor. Oiga, si me pueden, me permiten compartir pantalla, porque no lo puedo hacer. Si me dan la habilidad para compartir pantalla. Oiga, licenciada, aprovecho para agradecerle mucho todo el apoyo, y hacer mención, bueno, que esto es muy importante para la lactancia, y que el Estado de Oaxaca es reconocido como uno de los estados con mayor trabajo en prueba de la lactancia, pero no trabajo, con éxito y con resultados, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe ser motivo de orgullo, que Oaxaca sea un Estado líder en lactancia materna, por el gran trabajo que hace usted, licenciada, y la enfermera Silvia Guevara. Las felicito por todo el esfuerzo, y que da frutos. Gracias. Muchas gracias. Sí, muy bien, no puedo compartir pantalla, me dicen que no tengo la capacidad. ¿Quién me podría dar habilidades para compartir pantalla? Para poderla platicar. Alex, ¿alguien del equipo del municipio? Permítanos, doctor, vamos a investigar. Sí, doctor, ya le vamos a decir, ¿eh? Un momentito, por favor. Gracias, Flir. Son los avatares de la tecnología, un momentito ya. Estamos ahí ya, listos. Muy bien. Pueden continuar mientras, doctor, y ahorita ya están con la logística. Ah, ok, perfecto. Mientras, pues, comencemos. Bueno, pues, era agradecerles a toda la asistencia y el hecho de que estemos reunidos para este momento tan importante. El motivo de esta plática, vamos a hablar, ¿qué pasa con la lactancia en época del COVID, no? Se habla de que la lactancia materna, de pronto, algunas gentes dicen que no es factible, hay información contradictorio, sin embargo, hoy sabemos que no, que no, que la Organización Mundial de la Salud desde hace tiempo, UNICEF desde hace tiempo, pero ahora la Academia Americana de Pediatría, que antes era reacia a decir que era lo óptimo, o que debía de lactarse, lo acaba de decir el 31 de julio, que vamos para adelante. Y el CDC, el Centro de Enfermedades en Estados Unidos, que también tiene mucha importancia, ya también el día 3 de agosto lo publicó, que la lactancia materna debe seguir adelante, que sea una decisión compartida con los papás, pero que no debemos de dejarla. Entonces, bueno, ya aquí lo tengo, aquí estamos, pues ahora sí estamos aquí. Entonces, lo primero puedo agradecer y quería mencionar el trabajo intenso en Oaxaca, que se hace desde las autoridades, como la licenciada Ángeles Gonzaloval, como de la primera Silvia Guevara, a quien yo admiro el enorme trabajo que hace en Oaxaca. Muy bien. Entonces, esto es lo que la serie de conferencias que vamos a tener. Los objetivos de esta plática son muy puntuales. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Vamos a ver qué se recomienda a nivel internacional y nacional. Después vamos a ver el segundo objetivo. Bueno, ¿cuál es la situación del COVID en niños y adolescentes? ¿Cómo estamos en relación al COVID? Y vamos a platicar de los factores protectores de la leche humana, cómo la leche humana participa o tiene, qué de factores tiene para preservar esto. Y después vamos a ver qué hay factores de riesgo. Todos los hemos visto, que sí, que sí hay obesidad, que sí hay hipertensión, que sí hay diabetes. Algo muy interesante es, la leche materna tiene una acción directa sobre eso. Entonces, lo primero es establecer la Organización Mundial de la Salud, el Centro Nacional y Prevención de Enfermedades del CDC, recomiendan continuar lactancia ante la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. México, México en este alineamiento que salió a finales del mes de julio, dice que no hay evidencia de transmisión de COVID-19 a través de leche materna, por lo que se recomienda que la lactancia sea iniciada y mantenida aún en caso de infección confirmada, desde que la mamá desea amamantar y esté en condiciones clínicas adecuadas para hacerlo. Las medidas de prevención serán muy importantes para reducir el riesgo de transmisión del virus a través de las gotas respiratorias durante el contacto físico. Mamá debe estar todas las medidas, tanto el uso de cubrebocas, la higiene de manos y el aislamiento. Entonces, en todos lados está bien claro que la lactancia materna debe continuarse en la época de COVID-19. ¿Cómo está la situación? Esta información está difundida a finales del 31 de julio también, que habla de cómo estamos el COVID en niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Que vemos que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, los casos de niños, niños y adolescentes pasaron de 84 a 10.801 del 12 al 31 de abril. O sea, hemos aumentado en forma importante los casos confirmados, hasta llegar a 10.801 casos confirmados en niños y adolescentes. Ha crecido, por ejemplo, el grupo de 0 a 5 años crecieron en un porcentaje muy importante, también igual el grupo de 6 a 12. Pero si ustedes lo ven, el grupo de 12 a 17 años es el que mayor crecimiento ha tenido. Prácticamente es lo mismo de 0 a 11 años que de 12 a 17. O sea, el grupo de adolescentes se ha ido hacia arriba. También tenemos al grupo de pequeños con este incremento. Lo hemos aumentado, pero destacar que el grupo de adolescentes es el grupo donde más ha aumentado en las edades pediátricas. A nivel nacional, bueno, estamos con un buen número de casos prácticamente en todo el país. Pero estas son las defunciones. Uno quisiera agobiarles con todas estas cifras. Oaxaca, aquí está, tiene 347 casos positivos, 50 con duda, bueno, en estudio hasta el 31 de julio, y para ser un total de 397. Y defunciones, 11 defunciones en edad pediátrica. Entonces, la cantidad es poca. A nivel nacional, tenemos 166 defunciones en niños y adolescentes. El porcentaje es muy bajo de la mortalidad, quizás una mortalidad del 1.4%, muy lejana de la mortalidad que tenemos en otros grupos de edad. Entonces, realmente, podemos decir que las defunciones en México, hasta el 31 de julio, dependiendo por el sexo, han sido discretamente más altas en niños que niñas, sin que haya una diferencia significativa. La conclusión es, si tenemos un problema de COVID en niños, es poco frecuente y con una mortalidad baja. Entonces, tenemos que trabajar para que esa mortalidad disminuya. Y la respuesta es la leche humana. ¿Cuáles son los componentes de la leche humana importantes para COVID? Aquí hay un comparativo en donde vemos la cantidad de componentes que tiene la leche materna. Antes se decía, las fórmulas infantiles tienen por ahí de 80 componentes, que es muy importante como segunda opción. La leche materna se decía que tenía más de 400, 500, hoy sabemos que no. Que la leche materna, por ejemplo, en proteínas, tiene más 1.606 proteínas en leche humana. Algunas ni siquiera sabemos cuáles son las funciones, otras vamos a ver qué interesantes son. Pero entonces, la diferencia entre leche materna y fórmula es muy importante. Aquí les presento nada más para dar una muestra de los factores bioactivos de la leche humana, la cantidad de anticuerpos que tiene, los componentes celulares con neutrófilos, macrófilos. Hoy se dice que la inmunidad celular contra COVID es la más importante. Y otro factor muy importante en la prevención, y de ahí la importancia de hacer contacto temprano y lactancia, es la presencia de una microbiota totalmente distinta en niños amantados, y que forma la primera defensa del organismo para cualquier infección. Gentes antimicrobianos, plactoferrina, que tiene una acción importante, vamos a ver más adelante, la lisocima, que actúa en la lisbacteriana, pero una de las más importantes es la inmunoglobulina secretora, que va a haber en cantidades muy altas durante la primera etapa, la etapa calostro, y que tiene acciones fundamentales, lactoadherina, por ejemplo, lactoadherina, que actúa contra el rotavirus en la mucosa, C3 y fibronectina, que actúa aumentando farmacitosis de los patógenos. Entonces, la leche humana, parte de estos, son los oligosacáridos, fundamentales en el microbioma, en fin, la cantidad de factores antimicrobianos son múltiples en leche materna. Sabemos que el niño amantado, ya ha escrito que hay niños que desarrollan COVID, que lógicamente el potencial que tenemos en la prevención, con todo lo que hemos comentado, o la prevención de complicaciones, ahí está. Pero además, la leche materna tiene, si el niño ya se enfermó, tiene agentes antiinflamatorios múltiples, que si tenemos a un niño que ha desarrollado COVID, lo mejor es que reciba la leche de su mamá, o los agentes antiinflamatorios que tienen, aparte de los antimicrobianos, antiinflamatorios que son múltiples, y que van a permitir que el niño tenga una recuperación más rápida. Decirles que la leche materna está llena de anticuerpos, que es una cantidad, la composición de la leche humana lo que impacta, y lo que esto va a cambiar mucho, el concepto de leche materna, es la crononutrición. Sabemos que la leche materna en la mañana está con un aporte mayor de cortisol, para que active a los niños el aporte de nuevas tiroideas. Al mediodía, la cantidad de anticuerpos es muy alta, es muy alta la cantidad de anticuerpos de complemento, de proteínas C3, C4. Vean ustedes cómo la leche materna es diferente. Y en la noche lo prepara al bebé para el sueño, a través de metionina y la liberación de melatonina más adelante. Es decir, la leche humana cambia en el transcurso del día, no en la misma, y va a tener diversas modalidades, desde cuestiones hormonales, como de inmunológicos, y hasta para el sueño. La leche materna es un recurso inmunológico insustituible. Esto es muy importante en época de COVID, porque la fuente principal de inmunidad, tanto activa como pasiva, en los primeros meses que el bebé es muy vulnerable, disminuiría la incidencia de diarreas, neumonías, sepsis, y se dice que puede prevenir 823 mil muertes anuales en número de 5 años, y 20 mil muertes maternas por cáncer de mama, pondría yo también cáncer de ovario, diabetes, obesidad. Entonces, el aspecto inmunológico es muy importante. Voy a hacer mención de los oligazacarios. El primer componente sólido de la leche humana es la lactosa. Es lo que más tiene la leche materna. Pero el tercer componente sólido son los oligosacarios. Los oligosacarios, fundamental para el desarrollo de la microbiota intestinal, en la lactancia exclusiva, inhibe el desarrollo también de alergia a la leche de vaca por IgE, y los bebés que no reciben este gen secretario en la leche materna, se han visto que tienen un retraso en el desarrollo de bifidobacterias y sanciaron por cesárea, mayor el riesgo de presentar problemas alérgicos, como el eczema que vemos en este niño. Entonces, influye la leche materna y también influye la forma de nacimiento. Si un bebé no tuvo oportunidad de tener un parto que es lo óptimo, bueno, si nació por cesárea, y fue una cesárea que tuvo trabajo de parto, hay menos riesgo, pero si nació por cesárea lectiva, programada, es muy importante que reciba leche materna para evitar este tipo de entidades como el eczema, que es más frecuente en este grupo de niños. Quiero hacer mención de un componente, una proteína que es la lactoferrina. Vean, una sola proteína, que es óptima en la leche humana, ausente en fórmulas infantiles, cómo tiene acciones antiparasitarias, antimicóticas, antivirales, inhibe las proteasas, favorece la absorción de hierro, actúa como antiinflamatorio, como antitumoral, o sea, un solo componente de la leche humana es fundamental en la prevención. También las citocinas. Las citocinas son responsables de la mediación, regulación y modulación de la respuesta tanto inmunológica como inflamatoria. Se ha visto que la deficiencia de interleucina 10 se acompaña de colitis grave de inicio temprano y intercolitis necrosante, pero por lo tanto reduce la gravedad de intercolitis y aumenta la interleucina 10 intestinal. La citocina inmunorreguladora, el factor de crecimiento tumoral beta, estimula la tolerancia oral y el desarrollo de células T reguladoras, disminuyendo el riesgo de hermenza tópica, de las sibilancias y de problemas alérgicos. Entonces, las propiedades de la leche humana son múltiples. Quizás una que es muy importante, sobre todo por la época que estamos viviendo, son las inmunoglobulinas. La cantidad de inmunoglobulina A, que es más del 90% de las inmunoglobulinas en la leche humana, tiene una capacidad adaptativa de la mamá hacia el bebé. Si una mamá desarrolló o tiene COVID, va a haber inmunoglobulina A específica para este tipo de virus, también actúa contra bacterias, hongos. Entonces, a mamá le va a pasar una inmunidad cambiante y dependiendo de lo que esté expuesta a su bebé, haciendo lo que se llama el ciclo entero mamario. Vean ustedes la cantidad de IgA en el suero. Aquí está la cantidad 3.4 de IgM. Pero vean, la IgA contenida en la leche humana en la etapa de calostro, en los primeros dos días, de 2 a 5 días, un gramo, 12 gramos los primeros dos días, y después baja a un gramo diario. Pero entonces esto es fundamental reconocerlo, que nunca en la vida un bebé va a tener tal aporte de protección como lo es a través del calostro. Sabemos que en general, si infecciones respiratorias bajas por virus insucial, hemófilos, influenza y neumococco, que pueden complicar a los niños con COVID, se disminuye hasta un 60% cuando recibe alimentación con leche humana. Igual si hay infecciones urbinares, otitis media, sercis, meningitis, es muy importante que la infección. No solamente eso, el noticio en España estableció que se disminuye en cinco veces el ingreso de bebés a los hospitales y 2.5 veces menos entre los que fueron amamantados por lo menos cuatro meses y más de cuatro meses o aún más. Entonces, se dice que por cada mes de no lactancia, el riesgo de hospitalización se multiplicó por 1.5 y que el amamantamiento durante cuatro meses o más hubiera prevenido el 56% de los ingresos que tuvieron como causa una infección no perimetral. Entonces, esto es muy importante, esas hospitalizaciones. Pero algo, un componente, en este momento, se está destinando una gran cantidad de dinero, hay fondos amplios para buscar cuál es la sustancia contenida en leche materna que actúa contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque se descubrió que Hamlet, no la de William Shakespeare, sino una sustancia contenida en leche humana, que es la alfa-lactoalbumina unida a glicerol, se vio que estas sustancias descubriendo leche materna desde finales de los años 90, se vio que es letal para células tumorales, induce la muerte de células tumorales respetando las células normales. Para ello, el pH gástrico de los niños alimentados al pecho favorece su producción. Se ha aislado este Hamlet en la leche humana, se ha administrado el Hamlet en células tumorales, y se ha visto que después de 180 minutos, después de 180 minutos, las células tumorales se llenan de Hamlet y ingresa el citoplasma en las células tumorales, se acumula y se acumula en los núcleos, generando la destrucción de estas células tumorales. En cambio, las células sanas, por el contrario, solo absorben pequeñas cantidades de Hamlet y no hay evidencia de daño a nivel nuclear como sucede con el Hamlet en las células tumorales. Es decir, la leche humana tiene propiedades a través de esta sustancia del Hamlet, alfa-lactolubium y aglicerol, y actúa contra cáncer, no preveniéndolo en el niño, y ya cuando se ha desarrollado cáncer, se ha visto que, por ejemplo, en gliomas de la piel, en cáncer de vejiga, se está utilizando este Hamlet para el tratamiento de cáncer en adultos. Y es lo que se está buscando en leche materna, ahora, para el problema de coronavirus. Entonces, esperemos que pronto la ciencia nos diga cuál es la sustancia, se puede declarar y utilizar también, o se está haciendo con esto. Muy bien. Otro componente muy interesante son las células madre. Las células madre están presentes con células madre mesinfatosas y se ha visto que tiene un efecto en el cerebro del nervio central. Pero también se está utilizando en accidente vascular cerebral, ya que limita el daño al impedir que se extienda la hemorragia en pacientes que lo tuvieron. Como vemos, estos ejemplos los traigo para decirles que la leche materna es fundamental para los bebés, no solamente como alimento, es fundamental. No hemos encontrado algo igual en la absorción de grasas, de proteínas, de minerales, de todo eso, excelente alimento, pero también actúa como medicamento. Una medicina preventiva a través de lo que hemos visto, por ejemplo, de cáncer. Una medicina preventiva a través de que hay menos enterocolitis, de que hay menos hemorragia en el cerebro de los bebés cuando tienen prematurez, sino también terapéutica, cómo se recuperan más rápido los niños cuando reciben leche materna. Y otro lado afectivo que también vamos a destacar, que es un factor protector para el desarrollo de enfermedades como podría ser el COVID. Primero, establecer, he hablado que los factores de mal diagnóstico para COVID son la hipertensión o la enfermedad cardiovascular, la obesidad y la diabetes. ¿Qué tiene que ver esto con la lactancia maniérmica? Las ventajas en los niños, por ejemplo, en obesidad, una manera de prevenir que el niño desarrolla obesidad, demuestra que los lactantes no amamantados presentan un aumento del 20% del riesgo de sobrepeso y un 25% de obesidad cuando se compara con los bebés amamantados que tienen una relación dosis dependiendo de la duración de la lactancia. Por ejemplo, si se compara con el grupo que han sido amamantados al menos 6 meses, el riesgo de sobrepeso se eleva a un 35% y el de obesidad a un 43%. O sea, con lactancia materna estamos favoreciendo que los niños en la etapa infantil, perdón, la redundancia, se reduzca la posibilidad de que desarrollen obesidad. De pronto, también se habla en 25 estudios en este meta-análisis que es muy completo, se estudiaron un total de 226.508 participantes en este meta-análisis, una población de 12 países y los resultados mostraron que la lactancia materna se asocia con un riesgo significativamente menor de obesidad en los niños hasta de un 22%. Otra vez, depende de la duración de la lactancia, pero los resultados de este meta-análisis sugieren que la lactancia materna es un factor protector significativo contra obesidad en niños en un 22%. Entonces, muy importante el factor. En relación a presión arterial y el efecto, se ha visto que hay una reducción en la presión diastólica que se asoció con alimentación al seno materno, aunque todavía hay duda de que pueda tener efecto en tensión arterial, pero hay algunos estudios que orientan a ello y bueno, será interesante hacer su seguimiento en pediatría. En relación al colesterol, doctor Horta y colaboradores establecen que la variedad de colesterol total según la edad, se encontró que la media de colesterol sérico entre adultos que recibieron leche materna fue prácticamente 7 miligramos por abajo que los adultos que fueron alimentados con fórmula. ¿Qué pasa en México? En México se identificó que los bebés que no recibieron leche materna tuvieron concentraciones mayores de colesterol a los 4 años hasta de 8 miligramos en comparación con los niños que recibieron lactancia materna exclusiva o predominante. O sea, los niños alimentados con fórmula presentan 8 miligramos más de colesterol y esto tendrá un pago en la vida futura. Entonces, para el niño no pueden decir bueno, pero ahorita estamos en plena época de COVID ¿cómo podemos o a mí que no me dieron leche materna a las mamás que no recibieron leche materna ¿qué pueden hacer para prevenir los factores de riesgo de COVID? Vean ustedes, quiero comentarles que las ventajas a corto plazo son múltiples menor retención de peso disminuir el sagrado que es muy importante para prevenir anemia el vínculo afectivo que vamos a ver la importancia que tiene es un método natural 98% de seguridad primero 6 meses lactancia exclusiva una toma en la noche que no haya tenido su pago menstrual y a largo plazo lo que hemos platicado de diabetes enfermedad cardiovascular y también disminuye el reumatoide en relación a la retención de peso esto es muy importante la mamá durante la lactancia se ha visto que contribuye en la retención de peso a un mayor riesgo de obesidad en etapas posteriores entonces mamás que están lactando en este momento van a favorecer por ejemplo estudios en Guatemala Brasil y México indican que el rango de retención de peso en el postparto es de 1.5 3.1 kilos entre los 6 y 12 meses con más del 25% de mujeres que retienen más de 4 kilos en México y Guatemala así se vio el 19% 7 kilos en Brasil y en teoría la mayor parte del peso acumulado durante el embarazo debería de perderse en las primeras 6 semanas de postparto en mujeres mexicanas fíjense que interesante lactancia materna exclusiva se asocia con una mayor pérdida de peso a los 3 meses de postparto y perdieron 4 kilos más que aquellas mamás que no lactaron yo creo que a la mamá la podemos convencer y decirle oye vas a perder 4 kilos más si le das pecho comparado con mamás que no dan pecho entonces yo creo que podría mayor interés en Dinamarca indican que lactancia materna medida común dice que considera duración e intensidad disminuyó .06 a .09 kilos por semana en lactancia exclusiva y el efecto lo seguimos viendo hasta 6 a 18 meses después del postparto entonces esta retención de peso es importante Bill y colaboradores realizaron una revisión sistemática de aquellos estudios en los que mamás que amamantaron por periodos más prolongados y con mayor intensidad ya sea lactancia materna exclusiva o parcialmente exclusiva perdieron más rápidamente peso de los 3 a los 6 meses y tuvieron una retención de peso menor a los 12 meses comparadas con aquellas mujeres que amamantaron por menos tiempo o no lactaron entonces muy importante decirle a mamá la vacuna que tienes tú para perder peso se llama lactancia materna vean ustedes la obesidad se ha asociado con cambios en la concentración de macronutientes en la leche humana que tiene el potencial de promover aumento de peso y aumentar en largo plazo el riesgo de obesidad de lactante en general se ha visto que las mamás comiencen de masa corporal mayor y mayores medidas de adiposidad se muestran mayor cantidad de grasa en su leche y de lactosa mientras que las concentraciones de proteína no pareció diferir entre las mujeres con sobrepeso o obesas y de peso normal entonces es muy importante decirle a la mamá que tiene obesidad o sobrepeso que tiene que sería muy conveniente que lactara para que ella baje de peso y disminuye estos factores de riesgo en el bebé otra cosa interesante se ha visto que hay una correlación entre el aumento de peso materno durante el embarazo y el contenido de grasa es significativo a los cuatro meses entonces nos da esta ventana a la naturaleza para que la mamá se ponga las pilas lacta a su bebé cuide su alimentación ella y su bebé sean más saludables en la vida futura los ventajas a mediano y largo plazo aquí están ejemplificadas visto la historia de lactancia acumulada de 12 a 23 meses ¿qué es esto de lactancia acumulada? quiere decir que si una mamá tiene un bebé pues debe de lactarlo por lo menos 12 meses y olvidarla hasta dos años pero también nos quiere decir que si la mamá tiene dos hijos pues ya está fácil ¿no? que a uno le dé un año y al otro otro año pues ya llegamos a 24 meses o a uno 3 meses a uno le dio 6 meses por alguna causa al otro le da 8 y ya llegamos a 14 o sea se lo daban en abonos en abonos chiquitos para llegar a esto ¿y qué reduce? reduce hipertensión en un 11% hiperlipidemia en un 19% y en enfermedad cardiovascular en un 10% o sea es importante en relación a enfermedad cardiovascular que la haga más lacte en relación a diabetes y riesgo cardiovascular en mujeres que amamantan se ha visto que en el embarazo se ha reportado mayor acumulación de grasa visceral y en las regiones suprailiacas aquí la llanquita famosa esa así como mayor movilización de grasa en estas áreas en el periodo de lactancia en el estudio WISH en los Estados Unidos se encontró vean estos resultados son impactantes se encontró que las mujeres que lactaron por un periodo mínimo de 3 meses tuvieron 39 centímetros cuadrados menos de grasa visceral medida por tomografía que las mujeres que no lactaron inclusive 7 años después del embarazo entonces podemos reducir esto en la grasa visceral en forma importante en este otro estudio observó que las mujeres premenopáusicas que nunca lactaron tuvieron un promedio 40% más de grasa visceral y 8 centímetros más de circunferencia de cintura en comparación con las mujeres que lactaron por lo menos 3 meses a sus bebés entonces esto yo creo que resulta impactante y debemos de favorecer la lactancia y transmitir esta información a las mamás que hagan un mayor esfuerzo por el impacto en la vida también se ha visto que debido a la grasa visceral que es metabólicamente activa y secreta sus sustancias inflamatorias los resultados descritos del efecto protector en la lactancia de la normalización y utilización de la grasa visceral es acumulada durante los embarazos sugieren que las mujeres que no lactan podrían estar en mayor riesgo por estos efectos de desarrollar diabetes menitros tipo 2 y enfermedad cardiovascular todos los efectos son importantes en relación específico a diabetes menitros tipo 2 y lactancia se vio que en el análisis involucra dos grandes estudios de cortes que mostraron que la lactancia materna estaba asociada con un riesgo reducido de desarrollar diabetes tipo 2 en mujeres que no tenían antecedentes de diabetes gestacional vean ustedes lo interesante cada año adicional de lactancia se asoció con una reducción del riesgo del 4 al 12% en dos cortes diferentes la lactancia materna no parecía conducir a un riesgo reducido de desarrollar diabetes tipo 2 en mujeres que tenían diabetes gestacional esto es importante pero si hay un efecto a largo plazo está demostrado este estudio fue un meta análisis analizaron lactancia y riesgo materno de diabetes tipo 2 notaron que las mamás que lactaron por un periodo largo que hablamos de 12 meses tuvieron 32% menos riesgo de diabetes mellitus en comparación con las mujeres no lactantes sin considerar otros factores de riesgo 32% menos de diabetes tipo 2 y este otro estudio publicado en el año 2014 Jager y colaboradores llevaron a cabo otro meta análisis y vieron que los resultados muestran que por cada 6 meses adicionales de lactancia materna se reduce en 27% el riesgo materno de diabetes mellitus tipo 2 como ven el impacto que tiene la leche materna para los factores de riesgo son no quiero hacer mención a esto hoy en día a nivel mundial la depresión está siendo un factor que pone focos rojos en relación a nuestro tema para mujeres embarazadas y lactantes ha ido en aumento y yo le preguntaba a un inmunólogo hace poco cuál es el mejor inmunostimulante para esta época que estamos viviendo y él me decía una sonrisa esto es importante pero ven ustedes qué pasa con las mamás las mamás que planearon aumentar y lo lograron se observó 50% menos riesgo de presentar depresión que entre las mamás que no planearon y no amamantaban a sus bebés pero algo interesante las mamás que habían planeado amamantar pero no lo lograron a sus bebés eran dos veces más propensas a deprimirse es decir cuando nosotros tengamos una mamá que estamos teniendo problemas para la lactancia debemos investigar si lo coloca vida al bebé si no tiene grietas si no hay frenillo todo lo que ya sabemos pero una de las cosas que debemos tener en mente es en el fondo de mamá puede haber un cuadro depresivo que nos esté dificultando esto la depresión vean ustedes en mamás mexicanas hay muchas veces que nunca fueron amamantados entre madres con síntomas depresivos que entre las mamás sin síntomas depresivos o sea si hay una diferencia lo que sugiere que la sintomatología depresiva durante el embarazo o etapas tempranas del periodo de posparto puede comprometer los beneficios de la lactancia materna mediante la inición en la captación y la instalación de conductas necesarias para tener una lactancia exitosa tenemos o tener mucho ojo en esto este estudio me parece una mentira aquí compararon bebés de cuatro grupos mamás deprimidas que estaban dando que daban pecho o biberón y mamás no deprimidas que daban pecho o daban biberón sabemos que en el electroensalograma hay alteraciones hay una simetría frontal derecha que es un patrón que se encuentra en la forma crónica de adultos con depresión y esto mismo lo estudiaron en los niños descubrieron que los bebés de madres deprimidas no amantados tenían un patrón anormal de asimetría frontal derecha en cambio los bebés de madres deprimidas amantados tenían patrón que eran similares a los de bebés de madres no deprimidas en otras palabras la lactancia materna protegió a estos bebés de los efectos de depresión que nos explicaron el hecho del contacto visual que establece el bebé con su mamá que es muy importante porque el bebé lo único que requiere en esta etapa es ese contacto visual para él es muy importante aparte de captar la voz de su mamá el olor de mamá el sabor de la leche materna y el contacto físico y que esto es uno de los factores pues hoy sabemos también y se está estudiando el efecto de hormonas contenidas en leche humana la prolactina la oxitocina y otras más que actúan en este vínculo afectivo que va a formar el bebé con su mamá entonces también en este aspecto es muy importante la prevención esto quiero terminar diciendo que amamantar es dar más que azúcares grasas y proteínas es dar amor y que esto puede tener un efecto muy importante para la equipe que estamos viviendo todo viaje dice el autor de esta frase por largo que sea empieza con un solo paso nosotros ya lo hemos comenzado a dar subimos nuestras cifras de lactancia de 14 a 28% el estado de Oaxaca está trabajando intensamente en todo esto y yo creo que son un estado líder en lactancia materna y gracias a eso hoy estamos en este curso de Aprolam y con Silvia como líder en todo este proyecto muchas gracias Silvia no la escucho Silvia tiene su rafón si pues muchas gracias doctor le agradecemos de verdad su magna presentación siempre con actualidades y pues le agradecemos enormemente que nos haya este pues brindado su su tiempo tan valioso espero menos pronto en el Congreso Internacional de Lactancia Materna bueno seguimos a las actividades de la CiberPets nueve de la noche con urgencias en lactancia materna la doctora Verónica Valdés presentará este tema muy interesante los invitamos a todos nueve de la noche la dejo Silvia adelante gracias doctor si hasta luego gracias doctor gracias gracias gracias